La asesoría es una palabra habitual en el mundo sindical. El trabajo de la mayoría de sus dirigentes es asesorar y Ramón Pérez Figuereo no es la excepción. Gomero cuando era niño, posteriormente lavador de carros, la lucha por la vida lo trajo desde Loma de Cabrera a la capital en el estribo de una guagua y de ahí no se ha bajado aunque ahora es asesor de los sufridos trabajadores del volante. Pues tienen que tener un equipo que tenga la defensa de ellos. Muchas veces el gobierno ha tratado de quitarle sus rutas. Ellos se mantienen trabajando y uno sabe muchas veces lo que está pasando en sí. Conocido como guaguero, Pérez Figuereo dice que estudió Administración de Empresas en la Universidad Estatal, aunque sacrificó la oficina y el aire acondicionado de burócrata para defender a sus colegas transportistas. Nosotros tenemos unos cuantos taxis, unos cuantos carros privados, los tenemos en compañía. O sea, el servicio de taxis, los choferes nos dan 200 pesos y nosotros tenemos alrededor de cuatro carros. Y además nosotros tenemos equipos. Su familia se ve sometida ocasionalmente a súbitas mudanzas de su residencia habitual en el sector de Los Ríos, especialmente cuando Ramón convoca acciones subversivas. Esta situación afecta a su esposa. Sí, yo espero que él se retire algún día de eso, porque en verdad hay momentos que uno lo vive muy difícil. Pero su marido dice que ha hecho de la lucha su vida en vez de luchar por su propio beneficio. Carlos Alonso, Noticias Super Canal.